La guardia siempre me había dejado estar sola, ¿qué les está pasando? Todos deberían de comprender, es mi manera especial de ser Me gusta mucho pasar, y también corretear Y sola yo de verdad, disfruto de mi soledad Ya saben que soy especial, yo debo ser siempre leal, real, real Yo soy, como soy, y voy donde quiera hoy, me siento yo muy bien Si yo soy, yo no soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Si tú quieres ponte a correr, y tú verás me voy a sorprender Aunque sola yo estoy, tranquila yo voy Mi vida es solitaria, genial y necesaria Ya saben que soy especial, yo debo ser siempre leal, real, real Yo soy, como soy, y voy donde quiera hoy, me siento yo muy bien Si yo soy, como soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ¡Gracias!